Este inicio de la gala del 25 aniversario de la Vídeo Sol del conjunto de Llaranes que celebra sus rodas de plato una celebración capriciósica en las gradas de los tenemos ya aquí a los primeros portavozistas, tenemos a Julián Julián, el 25 aniversario, ¿cuántos años llevas aquí en el Vídeo Sol? Dos años, ¿cuántos años? ¿Cuántos años te gustan? ¿Cuántos años te gustan? ¿Cuántos años te gustan? Bueno, es el protagonista Julián que se ha animado al decir sus palabras en esta gala vemos que hay muchísima gente aquí aquí tenemos a las más peques corriendo a las más peques como juegan con nuestras carreras bueno, estamos con Teodamero la capitana del serie una de las chicas que no se ha ido a hacer ¿cómo te gusta esto? con Jodido esta siempre tiene cañón en todos los eventos lo vives mucho a lo de su ¿qué tal la tensión? ¿cómo va a suceder? ya podemos jugar hay que ir a más estáis haciendo una buena temporada a ver si os podéis meter en la primera cuadra por lo menos en el grupo fuerte estáis bien caminados y no, de cinco años es muy bonito, ¿eh? y no, pues muchas gracias y a pasarlo bien ahí estábamos con la capitana del señor femenino de la Vila Sur, Ángela Gamero una auténtica institución en la TOA pero bueno, se sigue llegando la gente listo en la TAN vamos a las autoridades también repartiendo un poco sobre este acto un poco sobre la actualidad, sobre todo lo que es avineros, y vemos a las chicas senior, algunas más pequeñitas. ¡Gracias! Y ahora preparándose todos los jugadores, todo el club, posando debajo de unas canastas, hoy con camisetas conmemorativas de estos 25 años. Vamos a poner un poco el zoom, vamos a verlos más de cerca. Tenemos mucho color verde, da gusto ver tan poblada esta toa, este lugar de tanta tradición baloncestista. Señores de principios de los 2000, es la casa de la Vila Sur, que nos la agrada absolutamente a reventar. No decepciona el evento. Aquí tenemos a la gente. Tenemos a ir atravesando la cancha a las más peques. José Ángel Muñiz nos pregunta por el puesto de merchandising, vamos a intentar mover. Ahí le vemos al fondo, José Ángel, ahí está al fondo, que lo hemos visto con chapas, lo hemos visto con bufandas y lo hemos visto con camisetas conmemorativas. Bufandas muy guapas, camisetas muy guapas, chapas muy guapas. ¡Gracias! 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 A ver si podemos coger luego algún otro entrevistado también después de Julián y Ángel Agamero. A ver si podemos por alguno de los más peques también. Vamos a Carlos Torillo ya cogiendo el micrófono Ahí tenemos al gran director de orquesta Aplausos, aplausos Arranca esto Vamos a ver 25 años, 25 años Aplausos Aplausos 25 años de trabajo 25 años de misión Y sobre todo 25 años de lucha por el amortesto de suerte a través Aquí en Llanes, en Llanes, en Llanes, en Llanes, en Llanes Mucha lucha y aquí seguimos Por los 25 más Vamos a comenzar Por la presentación de los más pequeños de la mesa Los demás disfrutan de esto Les vamos a hacer un pasillo, chicos Es que sería fin de una mierda Hay que salir con ello Y empezamos con el pequeñito Y empezamos con Saúl Aplausos 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 Ayudante marca el entrenador Ille. Un buen aplauso para las generaciones. ¡Más sencillo hay que morir! Tenemos ya a los colocados, a los más pequeños en fila Ille. Se vuelve a colocar la fila. Seguimos con el cadete masculino. Ahora cadete masculino. Un año duro chicos. Pero que el trabajo todo se consigue, lo sabéis. Empezamos con el primero del cadete que es Agro. Ahora los cadetes masculinos. Agro. Adrián. Y Oscar. Delegado. Sexto del jugo. Y el creador. Fito. Ahí tenemos a Fito, uno de los más laureados. Pedro. Pedro no se te oye. Pedro no se te oye. Seguimos con el junior masculino. Seguimos con el junior masculino. Tipo por Pito. Pero creo que el otro día conseguir una generada victoria. Enhorabuena chicos. Enhorabuena chicos. Empezamos con una nueva corporación. Dominicano que juega la meta y espalda la hostia. Para aquí. Ahí está el junior masculino. Fernanero. Paca. Vamos con el junior masculino. Medida del Sur. Los dueños que nos vienen con una para aquí. Guillermo. Con el desgadado del equipo. Lulia. El que siempre se llevaban las rodas de Fito el año pasado. Marino. Marino. Y una de las dos son muy importantes. Este tiene que haber en el equipo un gancho pero. Este es Martín. El entrenador es Borges y Marques. Van completando los tareas. Que son los que son en su vida habitualmente con ellos. Porque si no la foto creo que por donde esté la verdad. Pero bueno. Pocos y nerviosos. Ahora vamos con las chicas. Por cierto. Ahí donde las veis. Habían ganado una unas que les iban a ganar de 50. Lo digo porque más que nada se entrecayó. ¿Qué iban a perder? Ganaron de 6. ¿Vale? Ganaron de 6. ¿Vale? Ganaron de 6. Lulia femenino. Empezamos con Lara. La ñulona del equipo. Ahí está el junior femenino. Seguimos con Sonia. Saludos a Jorge Lorenzo. Que nos saluda el de Madrid. Jorge, saludo. Seguimos con Soniaño. Pero ahí está. ¿Dónde va? Diara. Siempre tiene que haber alguna graciosa en el equipo. Esa es ella. Esa es la mamá. Sin ella esto no se entra de nada. Diara. Vamos con la pequeña. Con la que siempre me he hecho la foto porque se esconde. Vanessa. Con Andrea. Siempre 1, 2 y arriba. Andrea. Y por último. Es casi la mide. Me hay que repetirme. Hay un poco más. No lo defiendes. Pero ahí está. Lesionada con los dos tobillos. ¡Yeni! Ahí está Jenny. Que está lesionada. Ahí aquí está. Y el final. Una crack. Un senior. Y ahí está Carlos Torillo. ¡Dale Carlos! Que se descamisa Saludos a David Corro Está muy guapo David Bueno, al menos lo puede seguir en la distancia Te mandamos un saludo muy fuerte Saludos también a José Carlos López 1, 2, 3, Avilés Sur La pasamos a lo serio La pasamos a lo serio Un entrenador que dimos la alternativa Título nacional Vamos con el serio En el segundo de la Económica Empezamos con uno de los veteranos Con Chus Con Chus David Rebe Siso Willy Prieto Prieto con cuidado Salve el campeonato que está lesionado Pupas Jorge Parlin Pablo Villar Villar Vamos Tu posible para el campeonato Villar Yudre Mitri Vamos hombres a espaldas Dani Vamos Diego Raúl De Nenado Cheva De Nenado Andrés Camilo Vemos Andrés otra vez Le llevo en las collejas Grande Andrés Garrido Entrenador superior Uno de los más jóvenes En la historia de Asturias Me atrevo a decir que es el más joven 22 añitos Y ahora ya queda El señor autonómico femenino Y el nacional masculino Señor autonómico femenino Lo grababa el sábado Y ya el pasillo Y luego Van arriba Van arriba Van arriba Las aplicaciones Buen trabajo Lonto día Dando un poquito Una sorpresa Empezamos con ellas Empezamos Con Quiro Elena María Palomares No, no María Tampoco Seguimos Marimar Pati Pati María Nieves Carroca Vamos, vamos Esa es parte Sara Ángela Sofía Marta Marta De regala Marta Marta Entredador De vuelta a casa Después de muchos años Compré Camilo Fragato Fragato Aplausos 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 Vamos a las chicas El Señor volviendo A la fila Y a todas las pequeñas Volviendo A todos los pequeñas Para el gran pasillo El gran pasillo Con el Señor Nacional por lo que tiene que ir a ganar por lo que tiene que ir a ganar no sé cómo estás, deja deja más, por ahí, ¿no? pasó y ahí vuelve, Daniel el resto pues, alguno se va a estar con suero empezamos vamos, vamos el... ¡Vive! ahí está la ciudad número 5 número 6 número 7 el poste que siempre se lleva las puntas de suerte ¡Ale! número 8 así ni se ve a los jugadores del pasillo urbano que tienen montado con los jugadores de cantera la imagen muy bonita mira Márquez, Márquez llevándose la felicitación a los colegas a sus jugadores número 16 el grande el final del club ¡Ala! 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 Adán Pulido el hombre más grande que hay hoy aquí en la toma por encima de los dos metros de la temporada con la comparación ¡Pelario! ¡Ala! número 74 y ahora presenta a los Santos a todos lados ¡Ala! ¡Ala! ¡Otra de los ilustres del club! ¡El capitán! ¡Fuertes! Y ahora le toca el turno al capitán, a Fuertes, Sergio Fuertes. Tenemos también las fotos protocolarias de cada uno de los equipos. Vamos al nacional masculino. Bueno, hemos acabado solamente de presentar a los de plaza, a los equipos de esta temporada. Pero hoy, como fijáis, es el 25 aniversario, porque no había mucho, estaba aquí mucha gente esperando. Pero en aquella esquina, veis gente un poco mayor, un poco más, con menos pelo, sin campeonas. Tenemos a esta gente mayor con menos pelo, que dice Torío. Los jugadores legendarios de hace 25 años. Son los primeros equipos como aquel club. ¿Vale? Pero si están ahí. Primer Sergio y primer cadete masculino, porque me he ponido el azul posible que pudiese. Vamos a presentar a los grandes al Sergio. ¿Vale? Vamos a presentar a los 10 grados en el Sergio, porque estamos por ahí abrimos, así gritando. Chicos, tenéis que pasar por el pasillo. Se han de rogar los legendarios para pasar por el pasillo. Vamos chicos, salen. Ahí están. El primero. ¿Quién es el primero? Pablo, no lo primero. ¿Vale? Va el Tollaglato. ¡Vale! ¡Vale! Tiene tipo senior que me duele! ¡Franquisto Labe! Ahí están. Appá. Actual entrenador de oseña femenino y uno de los primeros jugadores de la historia. ¡Franquilato! Capici. ¡Cappici! Muchas gracias también cuando jugaba. Muchísimas. Aquí ahora tenemos a Matrano, el oeste. Ahí viene un poste que acababa los juegos. Que acababan mucho los juegos en este lado. No sé. ¡Nueve! ¡Nulo! Vamos, esos aplausos para venir el candidato del centro. El que tenía la X y la bala. Ese es el principio de la peña, a 45 grados. Aquí tenemos a Matrano. Llegadores de leyenda. Aquí tenemos a Matrano. 25 años. Plantilla de 93. Aquí tenemos a Matrano. Aquí tenemos a Luis también, chocando con sus compañeros. Andrés. Aquí tenemos a Matrano. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Fue el primer entrenador del grupo. El presidente de la primera vez. Andrés. Y tenemos a Luis que tiene una gran vez. Aquí te traen a Matrano. Muchos otros. Y en pasado. ¿Sabes qué tipo? Si es de regalo. Si es de regalo. Es el entrenador. No vale. De regalo. Durante muchos años. ¡Alargo! Gran persona. Gran Diego. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús. Ah, la verdad. Una presa de gran amigo. De regalo. De regalo. De regalo. Muchos años de regalo. Y el juego también. Jesús. El delegado de aquel equipo. Jesús. Sí. Seguidamente, señor presidente. Luis強o. Este es el bello de nuestro pueblo. El crypto es el cab darle al club. El actual presidente y el 7 de lachmalía E Weeks. Ismael García Rodríguez. Ahí está el presidente. Ilma. Ah, gracias. El presidente. Imael García Rodríguez. Para presentar al lector, creo y soltamente es una ecu HERE que hay mucha gente y completamente todos, además, nos tenemos que poner de pie, porque ya no debemos deiges a unspois Whenem al Vamos a Ángel, que va a pasar ahora al entrenador, sigan activos, ahí está, con Ángel, sí señor, 40 años entrenando, y este año sigue al pie del cañón, tremendo Ángel, hay volumos pequeños, nos ponemos en pie. Saluda, saluda al respetable de Ángel, ahora, vamos a los legendarios, podemos hacer también un antes y después, con la foto que veíamos esta mañana del año 93, y como les vemos ahora en el... El primer equipo de la historia, también en la esquina, no me voy a hablar mucho a Dios con los costos, pero simplemente, y no hay como final, vale, en la que salió, estoy en la vida. Por cierto, ahora es ahí un equipo de generativo, que se ha ido a comprar por 10 euros, y tenemos a la base de merchandise y el equipo, si no lo dice, vale. Acordamos el merchandising. A quien le gusta el mismo no chapa, el otro, ¡Pierre! Aquí viene el primer dominador, hacia donde siguen las personas que le van a subir, y se va a volver al dominador, ¡Pronquisto! Aquí las tenemos. ¡Pierre! 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 Y como único, lo que me dijeron bien después de dos semanas, me ha terminado lo que hay en Madrid, me ha avisado acá. Y fue un marco que tenía dos, a la suscripción para estar aquí hoy. Y me ha agradecido de verdad. ¡Oh! Chicos, el entrenador, en los bloques, es el primer preparador del mundo, Luis Ángel, Ismael. Venga, que se nos合en con el suelo. ¡Dios gracias, el entrenador del pueblo! ¡Uóóóóóóóóóóóó! ¡¿Por qué no la vas?! Venga, 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 que todos tienen que esperar. ¡Venga! Venga. Venga, la presentación. Venga, primero los otros, si vos queráis. La verdad no pasa nada Esa es la verdad Esto es como un dedo Un dedito Un fuerte aplauso Recuerden a ese enfrente del 15 año de la historia Muchos siguen iguales De lo que me dijo Sigan exactamente iguales Un fuerte aplauso a nadie Diego Samapecho Diego Samapecho Deberanos a los chicos Deberanos a los por favor Deberanos a ellos Intenté juntar a la cadena de la venido Que fue imposible Debería una chica Me la conocemos desde Muchos de Estados Unidos Como yo, desde la nación Me dijo que no iba a faltar una video con esto Dile otro Debería disculpas Discusadas Pero muchas gracias por vivir Pero digo que me voy con el corazón Una representante nada más Y luego de ver el caete femenino que ahora tenemos Que es Isabel Isabel Isabel, la representante del caete femenino El primer equipo femenino de la historia Tuvo esta chica jugando No entiendo El entrenador Que entrenador Teotras 첫nam Que están al daer Ander 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 ¿ mph que no haya sentido, a las que no les quiero acercar, no haré el bebé del ritmo, si no estoy en el bebé. Esa por la calle que estoy willing a la memoria ya, menos la que no me ha gustado. Ahí trae una, esa forma a correr la pascha, como el bebé del bebé. Es que es lo que dicen, que voy a compartirlo con los hermanos, por último por casi más, que nos están ahí, a su vidrio, sin hablar, a ver que nos están saltados. Y creen que es el mundo que está de aquí y ha de aquí, Gracias a todos y a todos, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Paul, tenemos a Pedro también. Bueno chicos, nos volvemos a las posiciones. Por ahí los más peques corriendo, todos a sus sitios. Unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha, todos con una sonrisa en la boca. Venga, vamos por favor, por favor, los colegados. Sergio, por favor, Capichi, Cuato, Jesús, venid para aquí por favor. Venid para aquí por favor, pues nada, gente. Bueno, bueno, que se coloca y viene. Vamos, Donalga, vamos, Donalga. Vamos, la foto de su dictadura. ¿De la que viene? Vamos, Donalga. Vamos, Donalga. Vamos a empezar unas tres palabras. Vale, para luego, no sentido. Os pido novedad a todos. Miguel, por favor. Por favor. Por favor. Cancelo de nuestra, un minuto. Tenemos, ¿lo he metido? ¿Vamos, o me parado? ¿Vamos? Ahí tenemos al presidio de la federación. Le voy a dar el paso, como dicen ya las veces, a Ismael García Ruiz. Nueva palabra del presidente. Y qué cosa más bonita que sea el presidente en el distrito universal, porque si no lo sabéis, es solo. Y tenemos que chacarse aquí, no sé si lo dije. ¿Vale? Por eso, para algo, lo querida, chacar, las consejeras, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas. Paso a la hora. Vejo al señor presidente. Ahí está el presidente. Ahí está el presidente. Ahí está el presidente. Con el micro en mano. El día del 25 aniversario, ahí está Ismael. Gracias a todos. 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 Ahí lo tenemos. Esta, para nosotros, es un poco más especial. Desde hace 25 años, y quisimos invitar a algunos de los que se empezaron en esto, jugadores, entrenadores, directivos, por ahí hay un matrimonio que no quiere venir, que ayudan mucho y que son parte de lo que hay detrás de esto. Otra parte que hay detrás de esto, pues está claro que son las instituciones, los equipos donde se convenimos, los patrocinadores. Entonces, esto es algo muy grande. Si ya echamos la vista a los 25 años y manejable, lo podéis mirar a quien, pues es invitar a quien, una ilusión, quien puede venir. Te das cuenta bastante que ya, desgraciadamente, estuvo y no puede venir. Y se te va haciendo un poco largo, ¿no? Mirarlo y dices, pues son muchos años. Pero realmente, algo que es importante para este club es que, si bien, si miramos las camisetas, el verde siempre es muy grande, ¿no? Y la idea del club, que pasaron muchas de ellas, es que el mejor que yo diga, porque son los que arrancaron con esto, yo creo que sigue. Sigue y no depende de nadie. Nadie, a mí me ha estado aquí todos los años. Ni siquiera yo, que empecé con pelo, creando, y ahora ya se va cayendo y estoy en el destino. Y eso quiere decir que el club existe porque hay una necesidad, hay gente importante para nosotros que quiere seguir jugando, por eso todos estos equipos que están aquí, familias que están dispuestas a avanzar y a recuperar la gente a jugar, y mientras haya esa necesidad, o haya ese deseo de jugar y jugar aquí, esto va a seguir para nada, independientemente de que estén. Ahora mismo estamos bien, gracias a este señor, todos lo sabéis. Ahora mismo es el primer proyecto. Un aplauso para Carlos Torrío. El 99% del club. Varias palabras. Este hombre vive por esto y vive para esto. ...hablando a nivel de vida. ¿Cómo va hablando a nivel organizativo? Porque lo que realmente es el tiempo de futuro, como el tiempo es, que hay gente que quiera un barco mientras haya esa gente, esto va a seguir para adelante, y esa es nuestra idea. Nuestra idea es dar un servicio, que fue, como yo creo que es el progreso, la luz en esta parte de la ciudad, y mientras haya gente dispuesta, pues irá a salir de la ciudad. Por lo tanto, muchas gracias. Desde mi punto de vista, creo que se me ha acabado el tiempo. Así que... Aquí. Ahora les toca el turno a Marilín Montesería. Alcaldesa de... Lo que hemos pasado, he tenido que tener una rueda que aplaudir, creo que todavía... todavía se va bien en la actualidad. Porque... 25 años, son muchos años, para un club que empezó, no me he quedado, la señora, que 25 años se demuestra bien. Pero detrás de 25 años hay mucho trabajo, de muchas personas, y un buen resultado. No he venido aquí, de lo mejor, de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, y de los que estamos muy orgullosos. Porque... participar, hacer deporte, competir, disfrutar, es algo muy importante en esta etapa de la vida. Y... El Ayuntamiento, Ana, la Comunidad Deporte, la Fundación Esportiva, queremos que las estaciones sean muy usadas, que... se disfruten al máximo, y eso no es posible, hacerlo nosotros solo. Necesitamos que... que tengan personas como... Ismael, ahora, Nuevas Buenas, como Dorío, que es... un alma sustenta para esto. Necesitamos también a las familias, los que estáis ahí, apoyando para que... vuestros hijos, vuestras familiares, participen. Necesitamos que los... los acompañadores, que les damos... las gracias. Y necesitamos que detrás, haya... una... buena federación, que en este caso, además, nos hace falta, el presidente de la Federación, de Valenciesto, Cachero, y agradecemos mucho, que nos acompañe, un día a favor, que para los hijos, es muy especial. Y luego, lo último, el Valenciesto sienta muy bien, porque esos que empezaron con los estos, después de 25 años, tienen un aspecto estupendo, o sea, no quiero decir, que es muy sano, hacer participar y jugar al Valenciesto. Así que, hay que seguir disfrutando, hay que cumplir otros 25 años, y hay que escribir al máximo, las instalaciones, la actividad, y los valores deportivos, que son muy sanos, muy convenientes, y muy, muy necesarios. Muchísimas gracias. Palabras dedicadas, de la Alcaldesa, 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 de la Alcaldesa. El presidente, el presidente, el ponchado de la sección de la Tática de Vecina, de los que nos acompañamos, para mí es un honor estar ahí, aquí con vosotros, agradecer la invitación. 25 años, son muchos años, mucho, de alguna manera estamos colaborando, con la División de Valenciesto, saludos, de su pueblo, y de su fuerza, de su sacrificio, y nada, y un chiste, y un chiste, y un chiste central. Quiero tener un reconocimiento, para todos los padres, muchas veces de los datos, pero por parte de esta operación, eh, no es así. El, sin los padres, no le vamos, sin duda. Por lo que tengo que ser libre, también tengo que, quiero hacer un reconocimiento, a Carlos Torriero, porque, otro reconocimiento, en cuanto sea, todo será parecido, todo a Carlos Torriero. Es un, es un grupo para el protesto hostiliano, y tenéis la suerte, de poder disfrutarlo de ellos. Por último, eh, sería, creo que sería mal gestor, si no, si no tienes una bonititación, a, 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 a los empresarios aquí presentes, de que equipos como este, merecen toda la paridad de la vida. Sí que os ayudáis a tener un esfuerzo sobre lo que se nos ha podido hacer. El ministro tiene una petición. Hacemos un consejo de 25 años para que me puedan invitar. Ya lo pasé, que yo lo descaré. Pero dentro de 25 años podamos estar entiendo todos. Uno nos desplaza de nuevo. Adentro de 25 años. Ojalá podamos estar todos aquí. Ahora estamos terminando. Me han decidido mucho porque a lo mejor nos dicen que no tiene que ser breve. Nos vamos a presentar una gente después de 25 años. Y echad la vesta atrás. Estamos hablando de los primeros equipos. Del apoyo a las autoridades. Y lo tenemos y bastante. Todos los jugadores. Hay que echar la vesta atrás. Y por qué empezó esto. Y cuándo empezó esto. Y por qué. Con el principio de todo esto. 25 años de historia de conocimiento a los vecinos. Que sin ellos. Muchos están ahí diciendo que el esfuerzo. Que yo un par de horas. Dice. Ahora. Conseguimos llegar a la vida. De él. ¿Vale? Están ahí todos. Os quiero presentar uno a uno. Y si no os molesta. Dar un paso a mí solamente. Para reconocimiento del público. Y nuestro. Y dar unas gracias por todo esto. ¿Vale? Si vosotros. No estáis aquí. Hay algo más de la efectiva. Y quiero que suben también. Y si ahora. Tengo por ahí a él. Y 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 a él. El eterno presidente. Seguimos. Seguimos. Con Paco. Paco. Con el amor de su padre. Desde esto. Y de encima. Porque tiene que tener muchos años aquí. ¡Danido! ¡Danido! Esto sí que me da. ¡Gracias! ¡Gracias! Y las manos que tienen que beber. ¡Danido! ¡A la vez, la gente! ¡A la vez, la gente! ¡Danido! ¡Probento Chau! Que nos tenemos que irnos aquí. Muchos años y te celebro. Era muy marateli este. Era muy marateli. Era muy marateli. Era muy marateli. Era muy marateli. ¡Mérico, mío! ¡Mérico! Aquí nos ponemos. ¡A Erma! ¡Venga, tenemos la copa! ¡A Erma, sí! Me estaban buscando. ¿Dónde veían? ¿Quién se escondió de mí? ¡Tenemos a Erma! ¡Ah, ya que viene la vida! ¡Llegamos! Una de las primeras entregadoras también. ¡Que vemos en la turba! Tenemos un evento también. Tenemos un evento ahí. Bueno, para rebajar. ¡A Erlu! No, 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 no se siente. No se siente que se bajó. Pero eso estaba aquí conmigo. Lo sabe. Parecí. ¡A Erlu! ¡Forty! ¡Amigo de la presidenta de fotografía! ¡Me parece que ayer me sacaba un ratón! ¡Era aquí lo da! ¡Era aquí lo ves! ¡Era aquí lo ha producido! Creo que venimos... ...por ahí la gran gana. ¡Era aquí lo agradecido a la presidenta! ¡Era aquí lo agradecido a los trabajadores! ¡Que vengan a vivir también que no pasa nada! ¡Pero tenéis que estar aquí también! ¡Era aquí lo agradecido! ¡A Erlu! ¡Era aquí lo agradecido a los trabajadores! Tenemos en la puerta también. Está con la mujer que aún más está y nieto. El hijo, con él, aquí, está sobresaliendo mucho del ormacesto. Pero bueno, el hijo ya hablamos de él. El mes que viene tengo la suerte de estar con su apoyo para hacer cosas. Pero ahí ya tenemos al padre que está ahí en la puerta y no se queda temprano. ¡Vas a tener que prendir su uso! Suso, por favor, Suso, ven aquí, por favor. Muchos años en la dirección de la gente, que es todo lo que está en el primer lugar de la gente. Bueno, nos seguimos acá, para no llegar a la gente. Gracias, Suso. Y tenemos a la mujer de uno de los primeros que les hace algo que no nos trae a cada día. Es la mujer de uno de los primeros que tenemos ahí a la mujer. Por favor, Tebe. Y falta una parte importante que tampoco está por desgracia. Es Juan Antonio Gará, profesor de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Aquí hay algunos que nos invitamos por él. Aquí hay algunos. Pero está gente no está. Los años que... Bueno, pues por favor. No sé si está su gente por ahí, Henry. No sé si a final de año va a año. Porque yo tengo la invitación de recordarla, la verdad. No sé si está aquí, Henry. ¿Dónde está la gente? Pues... Vamos, vamos, vamos a estar de trabajar. Bueno, pues ese día es tu bonito. El último aplauso, por favor, para todos los que queréis aquí de Ángel y los que nos han preguntado, vamos a darles una litografía, por favor, la dirección, para, 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 esto, 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 Francisco, pasamos aquí de Ángel, otro que era una matemática de dinero, el padre de un Francisco, también amigo que se dejo, y es que sí que nos soltaba, sí que nos soltaba, Luis Jaume. Tiene un poquito, porque ya tenemos que saber lo que es. Y ahora sí, lo que os dije, vamos a darles un pequeño detalle, de una litografía que nos hizo Vicía Sánchez Chicharro, que es una pintora de vecina, y jugadora, ex jugadora de la Universidad de Madrid, encantada, muy bien, se puso a trabajar y nos ganó todo. Es una litografía donde quieres expresar la diversidad de este club, tanto chicas como chicos desde el inicio, seguimos en ello, nos cuesta mucho, sobre todo el femenino, pero lo que quieres expresar, le digo, un primer plano a Rogério, me parece muy bien, poco reconocido su trabajo, tendría que estar mucho más. Vale, empezamos a compartir, por favor. Vamos a compartir, por favor. También vamos a hablar a las autoridades que tenemos aquí, Lolo Solís, de la Fundación Deportiva Municipal, y va a pegar el club de fútbol de Llanes, que nos está acompañando hoy en día, el madridino de Sevilla, la cabeza de la 10, con José Cachero, el presidente de la Fundación Deportiva de Francesco, y la presidenta de la Fundación Deportiva de Francesco, el presidente de la Fundación Deportiva de Francesco, responsable de la sección de la Fundación Deportiva de Francesco. Ahora, dos palabras, en el que la tengo buena, pero dos, pero dos, dos, ya no sé qué es imposible, pero, insisto, con ese chupo, vamos a tomar. A ver, ahora va a intervenir lo bueno. Uno de los tiempos de la Sancima Directiva, de la primera, hablar a dos minutos, porque la uno de ellos, con lo cual, va a pasar a tocar cosas. No, voy a intentar ser muy bien. Siempre, nos ha contestado el presidente que dice que iba a ser feo y a hablar de la Sancima Directiva, porque son muchas cosas. Imaginaros en 25 años, y convirtiendo que los tíos se cansan de todo. Lo que voy a intentar ser es la forma de la posibilidad. Voy a dar una otra pincelada para empezar, de por qué me testigo. En Cuba empezó una reunión de asociaciones de padres de alumnos en el Colegio Apulinar García Evia, que no sabían de dónde tenían los chicos cuando acababan en el colegio. Paco, que estaba de presidente en aquel momento, y yo, que estaba a su lado, fueron los que sacaban una primera idea. A lo que Ivación Galán se incorporó de seguido, y los señores de la zona de Viñalegre, Manolo, Abrilio, Enmar, todos estos incorporaron a los demás. Estos fueron los primeros de la vida de Jesús. Aquí, en aquellas épocas, había discusiones hasta para el nombre. Yo recuerdo que hicimos hasta una especie de encuesta entre los cinco o siete nombres para ver qué nombre poníamos. En ese momento, tuvimos una discusión con los colores de la camiseta. La camiseta tenía que significar los colores de Villalegre, del Colegio de Villalegre, y los colores del Colegio Apulinar García Evia, que no recuerdo mal, ¿verdad? Si no tengo aquí gente que estuvo en los principios conmigo. Había hasta, para regalar un bolígrafo, teníamos un protocolo. Aquella era una locura, pero bueno. Eran los principios. Nos pasamos un año sin sacar a mi equipo para ver cómo nos acabamos de qué condiciones. Hombre, yo, desde luego, todos los que están aquí, me aprecio un total por ellos. La verdad es que fueron muchos años, yo le digo de presidente, pero en todos estos años hacéis amigos, más que compañeros de batallas, de que no se van a subir. Este club, se le dio al presidente de la Federación, llegó a ser el club al lado de las turias. Tenía 16 equipos de baloncesto. Era el único club de las turias que tenía masculino y femenino todas categorías de edades. En un tiempo, de aquí ya no había tantos gustos límicos femeninos, que no sabemos si aparecen y desaparecen. Está bien. Yo quiero recordar a la gente que realmente trabajaba. Aquí ven ustedes a Darío, aquí ven ustedes a Paco, aquí ven ustedes a Jesús, o ven a Edna. Pero detrás de todos estos, había unas personas que no están aquí, pero que han sido tan importantes para cada uno con los que están aquí, para los que yo voy a pedir un aplauso. No los van a conocer, esos hombres no van a conocer de nada. Eran María José, que era Loni, que era Arturo, era María, que estaba ahí, era su compañero. Eran todas estas personas que, de una manera o de otra, hacían que vivían en el club. El Tony, la Loni, eran todos ellos. Yo, de verdad, que pido un fuerte aplauso para ellos, que desde el club, me ha ganado muchísimo. Estas personas, que fueron los principios del club, después, seguían apoyando a la gente que continuó aquí, como el club de San Francisco, como el club de San Francisco, como el club de San Francisco, que está aquí con nosotros. Desde luego, hay que tener enocentes que tuvieron que echar de tiempo, echar de tiempo también. El hombre es Loni, seguro que me quedan un montón de dólares por ahí, Leni, que seguro que está por ahí también. Yo, simplemente, lo que quiero con todo esto es animarles a que sigan así. Sé que tienen una directiva muy competente, muy competente, que es muy difícil, y no lo tienen fácil ahora. Eso de que llevan 35 años, en principio, fueron muy difíciles. Para mí no era muy fácil, porque tenía un equipo fabuloso. Teníamos, en la directiva, habido de personas. Teníamos hasta dos vicepresidentes, de secundarios. Aquello era un lujo. Era un lujo, tocar con ellos. Con José M. Isma, que está también captado de libertad, con José Luis, con Pepi, con Conchi, con Ikigo, con Toría, con personas que son la realidad del mismo poder del club. Y por el medio del medio, de personas como Porti, como él, como Francisco, que han sido muy importantes en este club. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. eh, tenemos aquí, que me acaban de avisar, vale, bueno, lo decimos en una momentita. Nuestros vecinos, lo decimos en la puerta, hay señores de Hasen, de Federal, hay señores de Hasen. Tenemos aquí al presidente de la República de Sina, de Federal, y al responsable del asociado francés, de los altos, hay señores de Hasen. Nos queda en el detalle, vale, por el adversario. Entonces, el señor presidente de la Atletica Vilesina, Don Gerardo, entregará un obsequio a nuestro señor y del físico presidente sin pies. ¿Dónde saben? En el ciudadano es. La Atletica Vilesina y en la Vilesur, Gerardo González, entregándole un detalle a Isma. Buen rollo, colaboración, buen ambiente, el que hay entre las dos entidades. Una bonita plaza, por estos 25 años, entre Gerardo y Juan. Gran gesto de Atletica. Si viene a eso, no importa qué va a ver, habrá que poner, que la gente está... ¿Y el título? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Asociación Atletica Vilesina al Club de Público Básico Vilesur, con motivo de su 25 aniversario. En reconocimiento, por toda la contribución al baloncesto vilesino, siempre un gran rival, pero siempre un grupo amigo. ¡Bien! 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 Tenemos también un reconocimiento que se va a dar próximamente, porque me han llegado por la Sáfira, pero nos avisaron antes ya de no olvidar, de parte de las federaciones que vienen a nosotros, que se trata de Asturias. Gracias, Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. el detalle de la celebración de la mujer yo personalmente ya soy una mitografía más que luego en los momentos y ya no hay eh... nada más, me voy a permitir el brujo de llamársela yo ¿vale? es una mitografía lo tenéis aquí la clínica más que nada por su apoyo llevaba la literatura unos cuantos de que apoyara, apoyando el deporte en general digo que se detendió porque soy un gran amigo amigo y es mucho más que un amigo por favor, me podéis dar un aplauso un maestro que es un hermano que lo digo que es el cariño al maio ahí está, clínica al maio el patrocinador oficial del club tenemos grandes patrocinadores vemos a unos cuantos, los alces tres por, vemos a unos cuantos más pero no alcanzamos a ver del todo bien con la vista, lodos metas para terminar ya antes de la foto solamente le queda dar las gracias y son muchas y muy largas pero voy a ser muy breve gracias a todos los que estén aquí en Gordón, no suena muy bien pero las pancartas son los que funcionan a ellos, esos son los que están aquí lo menos que no se ve sin ellos, esto es imposible sin su apoyo económico, por desgracia todos los que tenemos pero sin su apoyo, esto sería imposible un aplauso para ellos todo el mundo muchas gracias de muchas gracias a este señor que véis aquí en el medio no es muy malo es el, digamos, el fotógrafo del club Vamos a Rodríguez, un hombre siempre al pie de la pista, un crash, un crash, la gente como le quiere, al revés, como le aplaude todo el mundo. Muchas gracias, de verdad, te digo que hay que meter una mano, muchas gracias. También, no lo dije, por lo que una gente se esconde, tenemos aquí a dos personas, una de ellas, un padre de una jugadora, el colaborador, y el otro, Sanfonso, en Twitter, Instagram, en la gana está estudiando, están ahí transmitiendo esto en directo a través del Facebook del club, no lo dije, por lo que una gente se esconde. Un placer gracias por tu trabajo, sobre todo, por atender mi mamá para estar aquí. Gracias a las autoridades, en este caso tenemos a Marilu, que sería la bandesa, tenemos a Mano Solís, que es una de las mamí que nos llama, los canales, y luego tenemos a Mario, 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 a Mario desde pequeño. Desde pequeño, bueno, nunca fui pequeño, porque ya no fue así de alto, ¿verdad? Más o menos, muchas gracias por vuestro apoyo, siempre, pues digamos, siempre estáis, yo, no, siempre estáis, aunque siempre tienes que estar para atrás, ¿vale? Pero sé que estás ahí siempre, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Un aplauso, 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 un aplauso. Gracias, tenemos aquí los clubes, ya le diré las gracias a la técnica bellecita. Lo voy a decir, muchas gracias por estar aquí, siempre hablamos, siempre intentamos hacer algo juntos, a mí no hemos seguido, a veces no, pero, muchas gracias por estar aquí, de verdad, a Gerardo y a Peque. Muchas gracias. 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 Gracias.